La Palabra de Dios, hoy es una catequesis de cómo debemos activar la fe. Mire, si uno escucha la primera lectura, digamos que se la digan a un tolimense, ¿no? Bueno, cuando enfrentes calumnias, acusaciones, brillará la luz de las tinieblas. Así será, eso es puro cuento, ¿cierto? Le dice, el Señor te va a guiar siempre y te va a dar vigor en tu beso. No, a su abono nadie lo ayuda. Dice, tu huerto bien regado, manantial, y todo es como en esa actitud positiva. Y se la dicen y uno como que, en vez de recibir, uno se resiste. Díganle al que está al lado, no te resistas a la fe. Recibe la fe. Díganle al que está al lado, no ande con personas que se resisten a la fe. Camina con los que reciben la fe. Camina con los que reciben la fe. Por eso el salvo es claro, dice, el Señor enséñame el camino, es claro. Y mire lo que nos pone aquí al publicano, ¿no? Que le dice, sigue. Y él le creyó, se fue. Como cuando su esposo le dije, nos vamos a casar. Y eso, ¿qué le dicen? Bueno. ¿Y qué le dijeron? Le comió puento. Le creyó. Le creyó. Porque es una decisión personal. Cuando usted va al supermercado y le dicen, lata de fríjoles. ¿Usted ve los fríjoles? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. No. Y usted va y paga fríjoles, ¿cierto? Porque usted cree que son. Sí. Cree en la marca que está allí. Y así nos pasa a nosotros. Miren que él creyó y lo invitó a su casa. Por eso, mire, dentro de los cinco años que debo de estar aquí en la parroquia, hoy es fundamental. Porque es cómo activar la fe. ¿Cómo yo voy a creer? ¿Cómo yo voy a seguir a Jesús? ¿Cómo voy a seguir a Dios? Miren, ahí están los que se resisten. Los fariseos, los letrados, los que se creen buenos. Díganle que está al lado, ¿no se crea bueno? Todos cometemos errores. Por lo general, el que se cree bueno, critica. Siempre critica. Siempre dice, y en la fe y en la iglesia, hay un montón así, ¿sí? Nosotros, que esto, bueno, lo importante es que creen. Por eso es que nos está invitando a la conversión en nuestra fe. A que activen. Usted dice que tiene fe, pero no tiene activa la fe. Y criticaban a Jesús, porque estaba con Jesús, pero no le creían. Vean, come, 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 bebe, anda con los pecadores. Miren, Jesús dice, Jesús dice un verbo, son, miren, ¿sí? Y Jesús le dice, es que los que necesitan son los enfermos, hijitos. Miren, Jesús tiene una buena actitud con todas. Él ha venido a ofrecer su salvación, su amistad a todos. Díganle que está al lado, Jesús es amigo de todos. Porque es que nosotros queremos clasificar la amistad con Dios, y ese no es el camino, por ahí no es. Que esto sí, que esto no. No, Él es amigo de todos, de todos. ¿Cómo lo hace? Todo es posible para el que tiene fe. Díganle al que está al lado, todo es posible. Y díganle más alquita, no tenga miedo, que Dios le va a ayudar. Díganle al que está al lado, cuando uno le dice que es la fe, uno dice, es la certeza de lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve, y eso lo dice en hebreo, ¿no? Y mucha gente lo dice. Se saben los versículos, se saben las oraciones, pero yo les voy a decir esto, no es suficiente con creer que uno tiene fe. No es suficiente eso. La fe hay que activarla. Díganle al que está al lado, la fe hay que activarla. Cuando hablo de eso es que la tenemos que usar, porque si no la activamos, será de poco beneficio espiritual para nuestra vida. La fe es como un músculo que si no lo ejercitamos, se debilita y se seca. Cuando uno no hace ejercicio, ¿qué pasa con los músculos? Empieza a coger todo, o no. Usted levanta los brazos así, ¿y qué pasa? Empieza a colgarle. Y todo el cuerpo es mejor. Porque no hacemos ejercicio. La gran edad. Y así es la fe. Si usted no la usa, no la practica, pues, se le acaba. La fe crece, madura, y se hace más fuerte a través de la experiencia. A medida que pasa experiencia, y ahora que estamos en esta cuarema, en este desierto espiritual, es cuando más experiencias tenemos. Y es cuando más la debemos de ejercitar, porque vamos a tener muchas dificultades durante este tiempo. Miren, cuando tú te enfrentas a un desafío, a un reto, a un problema que parece que es imposible de resolver, aprende a activar tu fe. Aprende a confiar y a creerle a Dios. Pero, sobre todo, deja que tu fe te permita descansar con tranquilidad en las promesas de Dios. Ejercitamos con tu fe. Úsala. Cree en Dios. Créele a Dios. Descansa en sus promesas y espera con expectativa porque Dios te va a responder. Él nunca falla. Y yo los voy a abrazar a ustedes con mi oración. Miren, muchas personas saben versículos de la Biblia, saben oraciones, pero no vienen a la iglesia porque no saben aplicar la fe. Llegan a un templo y no saben para qué es. ¿Para qué hay que leer la Biblia? Para aprender a orar de Abraham, de Moisés, de Josué, de todos los personajes, cómo dialogaban con Dios. ¿Para qué hay que visitar un templo? ¿Para qué hay que venir a la iglesia, a la misa? Para llenarnos del Espíritu Santo. No es para llenar la iglesia, es para llenarnos nosotros del Espíritu Santo. Hijitos, no saber aplicar. ¿Qué hago con saber y no aplicar? Eso es como cuando uno le dice, uy, padre, yo soy panadero, te amo más de rico, y miren, lo vienen a traerme el cuento, ¿cierto? En cambio, si usted trae el pan, o no, es que ese pan tan rico en la nota, yo lo amo, porque bien, el que sabe, lo aplica. Usted no ha escuchado a los vendedores, dice, el que sabe, compra, y el que no sabe, también compra. ¿Sí? Eso muchas veces lo dicen los vendedores, hijitos, hay que aplicar. ¿Puedes decirles que es pecado? Puedo decirles que es pecado, que usted sepa que es lo bueno, y no lo hace, lo omite. Deja a un lado hacer el bien. Muchas personas no hacen las cosas sabiéndolas hacer, y no las hacen porque no quieren. Aunque la otra palabra es no se le da la, ¿cierto? Y pasa eso, porque no tienen activa la fe. Muchos dicen, la fe es la certeza de lo que espera, y la convicción de lo que no se ve. También se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es que Leví, cuando invita a Jesús a la casa, además de seguirlo, lo invita a Dios. Es porque cree, tiene credibilidad, es importante. Es decir, se debe estar seguro, porque la fe es la materia prima, el suministro de los mil años. Yo les pregunto a ustedes esto, ¿el demonio quiere acabar a alguien que tiene fe? ¿Sí o no? Claro. Y le va a dar con, no le va a dar garrote, le va a dar ese un mazazo en esa cabeza, porque tiene fe. Pero mucha gente dice que tiene fe, pero no, la aplica. Le falta dar ese paso. El demonio quiere acabar con tu fe, para que no veas lo que Dios quiere que tú veas. Dios quiere que tú veas algo y el demonio dice, no, no, yo le voy a atravesar para que no, usted no vea eso. Y usted le pide a Dios que el demonio haya, no va a ver eso, eso que usted le pide, usted no lo va a ver. Y el demonio ahí, déjeme, déjeme, le dice el demonio, la voy a hacer dormir en la misa, para que no vea lo que tiene que ver. Le voy a hacer dar hambre, para que le den ganas de decir, si no te vea lo que se tiene que ver. Ese es el demonio, ¿sí? El demonio le encanta darle madera al que tiene fe. El demonio sabe que la fe es confianza, la fe, él sabe eso. que la fe no depende de lo que tú ves, pero quiere enseñarte eso, que su fe dependa de lo que usted vea. No, y es lo contrario, la fe no depende de eso. ¿Paro o sigo? ¿Paro o sigo? ¿Para Eso. Hay que ponerle fe a la cosa, ¿sí? El problema de nosotros, hijos, es que confiamos en Dios de acuerdo a lo que vemos. ¿Cómo decía Tomás? ¿Cómo habla la fe? Señor, no soy digno de que entre en la silla. Señor mío y Dios mío, aumenta la fe. ¿Cierto? Si no meto el dedo en la llaga hasta no ver y yo creo que usted le dice eso a su esposa o a su esposo, ¿no? ¿Hasta no ver? Sí. Porque es que la fe es esto, la fe no necesita que usted vea las cosas, no es la confianza en Dios, en Dios. nosotros no podemos creer que Dios está de acuerdo, está con nosotros, que no nos ha abandonado, de acuerdo a cómo van las cosas física y materialmente. Entonces, si yo veo las cosas es porque Dios existe. Y si no veo las cosas es porque no existe. O está bravo conmigo. o dígame si nosotros no hacemos esa clase de razonamientos en la fe constantemente, ¿sí? Miren, muchas veces y te lo digo con razón, miren, se lo digo yo hoy, cuando Dios está contigo es cuando usted menos ve las cosas. Porque ¿quién es el que se opone que usted vea lo que Dios quiere que vea? Y si Dios está con usted y Él sabe Él, ¿qué va a hacer? Se le va a ir encima a usted a dañarle todo. Si una persona le va a hablar de Dios no deja que le hable de nada, que usted no encuentre nada absolutamente de Dios. Hijitos, miren, cuando Dios está contigo es que el mundo se pone patas arriba, el mundo se descompone, se desbarata porque el demonio lo quiere acabar. Miren, a eso que usted llama caos, problema, deuda, enfermedad, traición, que le pongan los cachos, ¿a usted lo ha metido en un chisme? eso es un problemota, ¿cierto? Si los han llegado a meter en chismes, ay, ahora decirte no. Ese es un problema, ¿sí? ¿Sabe Dios cómo le llama eso? A ese problema, a esa dificultad, a esa situación difícil, le llama escenario para glorificarse, para manifestarse, para unirte a ti, para amarte con misericordia. Es el momento de la gloria de Dios, ¿sí? De la gloria de Dios. Miren, nosotros le tenemos mucha fe al ingeniero que hizo la casa, ¿cierto? O al que hizo la torre donde usted vive. ¿Usted le cree más al que hizo un sofá? ¿Cierto? Que puso las puntillas, todo. Al que hizo la banca, usted le cree más, ¿cierto? Le cree más a la inteligencia artificial hoy en día que a Dios. Miren, cuando usted va a adquirir algo, usted cree en esas etiquetas, ¿sí? pues cuando usted tiene esos problemas, ese escenario, Dios tiene, no le digamos etiquetas, tiene marcas, tiene huellas, que son las de Jesús de Nazaret, que son las de la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios que le dice ten paz que yo te ayudo, dígale a quien está al lado, ten paz que yo te ayudo, ¿usted va a creer en eso? ¿Usted va a creer? Así como cuando usted cree en esa marca y usted viene a la palabra y le dice ¿usted va a creer? Claro que sí. ¿Tú crees? Cuando usted encuentra que le dicen todo es posible para quien tiene fe. ¿Usted cree? La fe mueve montañas. Para Dios no hay nada imposible. Ahí tú activas la fe. Por eso en ese desierto en ese problema donde no hay nada es donde más se activa la fe. Y si usted tiene la fe pues el demonio lo va a atacar más. Y si Dios está contigo pues le va a poner todo patas arriba. Por eso se creó que es por experiencia personal. Pero uno no se puede detener como dice el canto cuando sientas cuando mueves cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar has pensado abandonar ese sueño ese anhelo que en tu alma está. ¿Qué dice la mente? la mente siempre es negativa ¿cierto? Uy yo le digo a ella cada vez usted uy usted siente lo peor ¿no? ¿Sí? Yo le hablo a alguien no mire mire aquí está pero ella no usted no se puede toca exorcizarla cada rato ¿sí? La mente dice otra cosa porque es que la fe es del corazón la fe no es de la no la fe es del corazón es algo fuera de este mundo díganle que está al lado la fe es algo fuera de serie la fe es algo de locos y te van a juzgar por eso mire hay otro canto que me gusta dice demente y es eso ¿no? por creer primero que escucha la voz de Dios ¿no? usted ahorita dice uy Dios me está hablando sí a mí me falta activar más la fe ¿sí? yo todavía no escucho la palabra de Dios pero yo no ¿sí? no me falta activar la fe dice eres demente porque cree en los milagros y la fe es la materia prima de los milagros y vas a ver muchos milagros desde que tengas fe la fe mueve montaña ¿no? y después habla que dice que prefiere una muerte violenta a perder la fe te pueden matar el cuerpo pero nunca te van a matar el alma es la fe la fe es del corazón hijitos la persona que tiene fe hace cosas grandes díganle al que está al lado el que tiene fe mire cuando su mamá hace el almuerzo ella está ella está segura que alcanza para los ¿cierto? a veces hasta ojos cerrados hacen las cosas o sea la persona que tiene fe hace cosas grandes cuando hay fe díganle al que está al lado el que tiene fe piensa en grande díganle el que tiene fe planea en grande díganle al que está el que tiene fe tiene hambre en grande sí siempre está tiene visión siempre hay algo por hacer siempre hay algo también el que no tiene fe pues está resignado díganle a que está al lado no ande arrodillado el que tiene fe se le arrodilla solo a Dios a Dios ¿ve? hijito lo único que necesitamos para recibir un milagro es fe es fe esta fe que me mueve que me mueve a actuar no pensando en las circunstancias o en los obstáculos que tengo enfrente sino en el Dios en el que creo en el Dios todopoderoso capaz de hacer que lo imposible sea posible eso es activar la fe porque es que Jesús llega y decirle a Elí sígueme y él se va de una vez cuando usted le dijo a su esposo vamos o a su pareja vámonos a vivir juntos el que hizo para que usted le creyera usted que fue lo que dio para decirle sí ahora dice no no la verdad la verdad sí o la trajo con silbidos no tiene que porque se ríen están dos aquí agarrados no usted fue el que me trajo no usted me prometió la luna no no se trata de eso se trata de la fe la fe que vive del corazón hoy pregúntese qué es lo que te aqueja este día qué es lo que crees que no tiene solución qué es eso que por tanto tiempo has querido pero no lo has recibido qué es eso que te desanimas al ver lo grande y fuerte que es hoy quiero recordarte que no hay imposible para Dios mire le vi lo que menos imaginaba era que Jesús fuera a ir a la casa y Jesús no le pone problema a eso miren la casa ¿quién es el que le pone problema a eso? no porque Jesús sabe cuándo debe de llegar a tu casa lo importante es que tú tengas la puerta abierta la disponibilidad para servirle a Jesús a Jesús hijitos lo único que necesitamos es fe para poder creer en lo que Dios puede y quiere hacer en nuestra vida hoy es un día de activar nuestra fe díganle que está al lado hoy es día de activar nuestra fe ahora cierra los ojos un momento y repite dígaselo usted mismo de comenzar a creer sin dudar de ver las cosas que no son como que se fueran porque Dios va a tomar control de lo que para ti hoy se ve imposible hoy Dios quiere de ti solo la fe suficiente para creer que el puede hacer ese milagro esa bendición en tu vida el va a restaurar el va a reparar el te va a bendecir hoy amén 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 vamos a colocarnos de pie y vamos a pedirle al señor de los milagros vamos a pedirle con fe usted ahí de pie abra sus brazos cierre sus ojos disponga su corazón pídeme al señor con fe que nada ni nadie te robe la fe vas a activar hoy la fe si no dude no dude tenga esa certeza tenga la clara cantamos porque te Te amo, Señor, porque te amo, porque te amo, Señor de los milagros. Porque te amo, Señor de los milagros. Señor de los milagros, porque te amo, quiero vivir siempre para alabarte, bendecirte y darte gracias por tantos favores como me has concedido a todos. Porque te amo, Señor, porque te amo. Porque te amo, Señor, porque te amo. Porque te amo, Señor de los milagros. Porque te amo, Señor de los milagros. Señor de los milagros, porque te amo. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido y con los cuales te he crucificado de nuevo en mi corazón. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva. Porque te amo, Señor, porque te amo, Señor de los milagros. Porque te amo, Señor de los milagros, porque te amo, quiero verte presente en cada uno de mis hermanos. Porque te amo, Señor de los milagros, porque te amo, Señor de los milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del evangelio. Señor, Señor de los milagros, porque te amo, Señor de los milagros, porque te amo, Señor de los milagros. Señor de los milagros, Señor de los milagros, porque te amo, me consagra tu servicio con mi familia, con mis seres queridos, con mis trabajos, problemas y alegrías. Porque te amo, 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 Señor de los milagros. Porque te amo, Señor de los milagros, porque te amo, quiero vivir siempre contigo durante la vida, para vivir siempre contigo en el cielo. Porque te amo, 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 Señor de los milagros. Porque te amo, 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 hijos, activen la fe en este momento. No sé si usted es el leproso, no sé si usted es ciego, si usted es sordo, si usted es mudo, pero Jesús los ama a todos. O no sé si usted es mudo, pero Jesús, la pezca milagrosa. Pues Andrés tiene apenas siete panas y cinco peces, y tiene cinco mil personas, está embaradísimo. como les va a dar de comer como va a ser tiene un problema parecido alguno de nosotros escenario en el que estamos o tiene el caso de Pedro tiene la suegra enferma tiene la suegra enferma o el centurión que tiene la hija a punto de morir el Señor no sucede que entres en mi casa con la palabra y Jesús tuvo que o María y José cuando se les perdió el niño lo tuvieron que buscar o José tuvo ese problema que lo buscaban para matar Jesús lo vio, le ayudó son los escenarios de nuestra vida o el escenario de Abraham le pidió un hijo ya tenía como 80 años y no tenía hijos y quería un hijo pues el escenario de Moisés se trajo toda esa gente yo les digo la palabra les trajo a todos y se les trajo y se encontraron con el océano y tenía que abrir el mar para pasar imagínense usted está si tiene que abrir el mar tiene algo que tiene que cruzar el mar tiene que cruzar el desierto o José que tenía que tumbar los muros de Jericó eran tan grandes que vivía la gente en esos muros que hacían carreras de caballos usted pronto tiene ese escenario active su fe hijitos tenga disponibilidad no duden piden al Señor piden al Señor con fe con fe y piden al en grande el que tiene fe piden en grande todo eso que te ha pasado es porque te está dando una sabiduría y se va a decir uy el padre Andrés yo aprendí por lo menos aprendí a hacer la novela de la Virgen de Satanás para María Magdalena hacer el de la cruz porque es una sabiduría que Dios te está dando a ti te la está dando a ti a ti para que empieces una visión grande de la vida piden al Señor con fe no no